En julio del 2023, realizó una obra previa solicitando la colocación de una placa en la ciudad de Sarandí Grande en memoria y homenaje a los ciudadanos detenidos de aquella dicha ciudad en octubre de 1974 por motivos políticos durante la última dictadura cívico-militar. En la ascensión por los 50 años del golpe de Estado, el Edil antes mencionado hizo referencia a esta iniciativa con presencia en este lugar del Intendente Guillermo López. A más de un año de aquel planteo, el expediente número 02047-23 de la Junta Departamental de Florida ha recorrido distintas reparticiones de la Intendencia y del municipio de Sarandí Grande. Desde el 13 de agosto se encuentra a la espera de que el Intendente realice el proyecto y lo devuelva a esta Junta Departamental para su tratamiento en la respectiva comisión y aprovisión. A menos de un mes de que se cumplan los 50 años de este suceso, sería bueno que el Intendente pueda enviar el proyecto en un gesto de más por la defensa de la memoria histórica y al compromiso por la defensa de los derechos humanos.